Hola, buenas tardes. Les saludamos desde el centro multifuncional Laura Luelmo. Se pueden ustedes imaginar ya dónde estamos, en la localidad vecina de El Campillo, en la cuenca minera de Río Teito. Saben ustedes que durante esta semana estamos llevando a cabo una serie de entrevistas con los nuevos alcaldes de la comarca minera, al menos con los cuatro municipios con mayor número de habitantes, con la intención de que ustedes sepan quiénes son estos nuevos primeros ediles. Ya hemos hablado con Rocío Díaz, la nueva alcaldesa de Minas de Río Teito, con Dios Rodríguez, el nuevo alcalde de Zalamela Real. Hoy vamos a hacer lo propio, antes de que mañana cerremos esta ronda de entrevistas con nuestro alcalde, hoy vamos a hacer lo propio con el alcalde de la localidad de El Campillo. No estamos en el salón de plenos del consistorio municipal de El Campillo porque nos lo hemos encontrado ocupado con un curso de formación, pero el alcalde al que les voy a presentar enseguida ha tenido a bien pues emplazarnos en este centro. Alcalde, buenas tardes. Muy buenas. Muchísimas gracias por habernos abierto la casa de todos los campilleros y este centro multifuncional que tiene un nombre que pasará la historia por un hecho muy desgraciado pero que lleva todo el reconocimiento, el cariño y nuestra admiración por lo que tanto hizo este municipio con Laura Luermo en aquella búsqueda. Gracias, alcalde. Gracias a vosotros. Bueno, pues Juan Carlos Jiménez Pineda, ya le sonará el apellido Pineda, es de la saga de los Pineda, será el tercer alcalde de los Pineda y ahora me lo confirma, no sé si me equivoco pero creo que será el tercero. Este hombre tiene 41 años, trabaja en la Riotinto Plástico, desde hace más de dos décadas está divorciado, tiene una niña y asume este mandato de los próximos cuatro años con el listón tan altísimo que le ha dejado su prima, Susana Rivas Pineda. Alcalde, ¿algún consejo de su prima? Porque será muy valioso lo que le haya podido decir para que afronte usted con garantías como lo ha hecho ella los próximos cuatro años. Pues nada, consejos muchos, muchos, la verdad que muchos y a día de hoy me lo sigue dando. No es raro el día que no me llame, Juan Carlos, ¿cómo va esto? Pues lo comento, pues mira, pues está bien, has tomado una buena decisión, venga, pues sigue para adelante. De momento es el día a día, el día a día y es una cosa que la verdad es que me viene bien, me viene bien porque con el, vamos, la política, los años que lleva Susana en política, que se preocupe por ti y te vaya aconsejando, te va diciendo, eso es muy bueno, para mí muy bueno. Bueno, usted formó parte de su equipo de gobierno en el anterior mandato, ¿no? Ha estado codo con ella y ha tenido que tragar una legislatura un poco, un poco, no, muy complicada, es muy difícil, ¿verdad? En muchos momentos complicados. Bastante complicada, además tuvimos el asesinato de nuestro vecino Rachón, tuvimos la pérdida también de Laura Luelmo, tuvimos el incendio que fue increíble, ¿no? Y la problemática del tanatorio que día de hoy, pues ya gracias a Dios, pues se ha solucionado. Había un entendimiento con la empresa y ya está solucionado la ubicación y demás. Digo yo que el mandato que ha tenido usted la oportunidad de compartir con Susana es como un máster en esto de ediles, de concejalías, de alcaldías, de cómo gestionar una administración pública local pequeña como esta, ¿no? Hombre, la verdad es que con Susana ha sido increíble trabajar y ya te digo, me hubiera gustado de por qué ella iba a la número 10 en lista y hemos sacado nueve concejales. Me hubiera gustado que ella decía que no, no, Juan Carlos, yo necesito un respiro, yo necesito preparar mis oposiciones y una decisión que hay que respetar, pero aún así hasta a punto de salir y me hubiera encantado de que hubiera, aunque ella dice que no, a mí sinceramente me hubiera encantado de que hubiera venido con nosotros. ¿Usted se esperaba, de verdad, estos resultados? ¿Te esperaba? ¿Te entendió que, bueno, desde la década de los 80, comienzo de la década de los 80, no se obtenía un resultado como ese en esta localidad? Sí, este resultado, no, me lo esperaba, o sea, me esperaba un resultado positivo, pero no tan positivo, o sea, de que por un solo voto no hayamos sacado la diez concejalías, eso para mí ya también ha sido un resultado que no se sacaba desde el año 1983, o sea que ha sido, como usted me hubiera dicho, un resultado histórico. Bueno, nueve concejales socialistas por dos del Partido Popular y aún así con la candidata del PP, que era nada menos que la delegada de Salud. Por cierto, le tengo que preguntar qué reflexión saca, qué opinión le merece el que después de estos resultados la delegada haya renunciado al acta de concejal para seguir en la delegación. Bueno, sinceramente es una decisión que he respetado, que ya se haya presentado como alcaldesa al Ayuntamiento del Campillo, pero no lo comparto, no lo comparto porque si te has presentado, te has presentado con todas las consecuencias, o sea, si ves que has perdido, no dejes ahora el Campillo. A mí me ha parecido una falta de respeto a la ciudadanía en el que tú te hayas presentado en cabeza para ir en cabeza en Campillo y ahora te vayas. No gana, ella no ha ganado y coja y ahora se vayas. A mí, sinceramente, a mí me ha parecido una falta de respeto hacia la ciudadanía. El ciudadano y la ciudadana de aquí del Campillo no se merece ese paso que ha dado. Yo, en mi opinión, cada uno después es libre de pensar lo que quiera. Oiga, le decíamos al inicio de esta entrevista que es usted el tercero de la saga de los Pineda, después de Fernando Pineda, alcalde de este municipio, de Susana Rivas también, alcaldesa, esto tiene que tener una responsabilidad, una carga, una presión en los hombros de usted tremenda, ¿no? ¿Cómo sé cómo es esto? ¿Cómo lo lleva usted? Hombre, la carga y la responsabilidad la tiene, claro que la tiene, pero yo creo que todo el que entra aquí para trabajar por su pueblo es consciente de esa carga, ¿no? Yo me ha sido difícil compaginar, bastante difícil, la verdad, porque yo, como bien ha dicho, llevo 22 años en la fábrica de plástico, me he criado allí, ¿vale? He sido de esos 12 años, perdón, de esos 22 años he sido 12 de representantes de los trabajadores, he sido delegados sindicados y la verdad es que la responsabilidad, como te he dicho antes, es bastante seria, ¿no? Pero soy consciente de ello y la verdad es que si antes tenía ganas de trabajar ya compaginando lo que es la concejalía con mi trabajo, pues ahora que, digamos, soy el máximo responsable de la corporación, pues más todavía, o sea, las ganas de trabajar y yo me iré cargando a todas las espaldas junto al resto de mis compañeros y ganas de trabajar, muchas, muchas, la verdad es que muchas. Oiga, háblenme de ese equipo de gobierno, ¿lo tiene ya estructurado, lo tiene conformado, diseñado, todavía, sí? Prácticamente, prácticamente lo tenemos ya estructurado, tenemos, creo que son cuatro caras nuevas, cuatro caras nuevas porque aún mantenemos compañeros de la anterior legislatura y sí, más o menos tenemos destinado, vamos, el tema, vamos, el tema es de que vamos a tener tres tenientes de alcalde y cada tres tenientes de alcalde va a tener diferentes áreas con otro o otra compañera, ¿vale? Y ya está. ¿Pero lo tiene ya decidido, lo tiene ya, lo saben ya? Sí, 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 nos reunimos el, creo que fue el miércoles pasado y ya cada uno sabe. Hablamos de nombres, para que los vecinos también lo conozcan, quienes se van a encargar de cada área. Pues mira, María Monterrubio y María José Bermejo, se van a encargar del área de salud, bienestar social y educación, ¿vale? Vaquero, es que son el área de festejos llevando Fran, Francisco Vaquero y otro Francisco, que este muchacho, este Nico Vaquero, lo podrá compaginar con sus funciones. Sí, es el actual director de Afro, sí, ahí está también a pico y pala, chaval, la verdad que muy bien, muy bien. Después, pues entre ellos dos llevan el área de cultura y deporte, que vamos a intentar reforzar esas áreas, ¿vale? Hay muchos proyectos en mente respecto a eso y queremos llevarlo a cabo en, vamos, ya, ¿vale? Después tenemos a Lourdes, que repite también, Lourdes Sánchez, que es la que va a llevar el tema de festejo. Y después tenemos a Rocío Alvarado, que es la que lleva el área de juventud, ¿vale? Yo me encargaré del tema de urbanismo, como he estado llevando anteriormente, seguridad ciudadana y hacienda. Ya prácticamente ese es el... Bueno, pues antes de que me hable de sus proyectos, dígame qué campillo quiere usted, qué municipio, ¿cómo va a ser el alcalde del campillo en la relación con sus vecinos? Pues la relación del alcalde y la corporación con sus vecinos es crear un consejo municipal de participación a las asociaciones y vecinos y vecinas del pueblo y hacerlos a ellos partícipes de tanto los proyectos que tenemos nosotros en mente como los que puedan tener ellos y llevarlos a cabo. ¿No tenía el campillo ningún consejo de este tipo hasta el momento? No. Ajá. Y la verdad que... Claro, ¿no? Con el tejido asociativo del que goza también esta localidad. Sí, pues siempre se ha hecho el encuentro, un encuentro de asociaciones siempre se ha hecho anualmente, siempre se ha estado haciendo. Pero no solo queremos hacer encuentros de asociaciones como se ha estado haciendo anteriormente, queremos hacer, como ya te he comentado antes, tanto las asociaciones y vecinos y vecinas, queremos hacerlo partícipes de otras cosas, no solo de ese encuentro de asociaciones, que eso se hace una vela al año y lo que queremos hacer es más cosas, ¿vale? Queremos darle protagonismo a lo que es este paseo que tenemos, a la aldea de Tragasierra, o sea, empezar un acontecimiento en Campillo y al menos terminarlo en Tragasierra. Vale, vale. Queremos, digamos, conseguir otra vez nuevamente el típico entierro del cántaro que hace ya años que no se hace en carnavales, el típico día, digamos, el día de la bicicleta que hace ya también muchos años que no se hace, proyectos que se han hecho anteriormente y queremos llevarlo a cabo otra vez. Ajá, ajá. Bueno, eso, recuperar lo que se perdió, que a veces uno se pregunta cómo se pierden estas tradiciones tan bonitas, ¿no? Bueno, pero la parte de innovación, la parte nueva, el nuevo sello que usted quiere imprimir como alcalde, ¿cómo va a ser? ¿Qué tiene en mente? ¿Qué proyectos en mente, no? Sí. Pues, proyectos en mente tenemos varios que no se han podido hacer en la legislatura anterior, como por ejemplo una pista de pádel y un gimnasio, todo centrado justo al lado del pabellón. También tenemos pensado, también en proyectos, el hacer un geriátrico, porque es una lástima de que nuestros mayores se lleven toda una vida aquí y después tengan que ir a un geriátrico de Nerva, de Zalamea. Fuera, ¿no? Fuera de la localidad. Y es una cosa de la que queremos también conseguir, entre otras. ¿Tienen ustedes contacto con alguna empresa privada ya para hacer eso? De momento no, hasta que no... ¿Lo tienen en mente, no? ¿Las cuentas del Ayuntamiento del Campillo están lo suficientemente saneadas como para agobar cualquier tipo de proyecto que tengan ustedes en cartera? Saneadas están, pero si te soy sincero, como es ahora, por ejemplo, este fin de semana es el Pirulito, el fin de semana es el Encuentro de Asociaciones, después la Feria de Trabasierra, después de la Feria de Campillo y... Oye, que se avecinen unos gatos. Claro, no, es que nos viene una cosa atrás de otra y, sinceramente, no me he podido sentar con el secretario para decirme, mira, Paco, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? De momento no sabría decirte cómo me he encontrado las cuentas, la verdad. Pero ya te digo que viniendo del mandador de su Susana, Susana te puedo asegurar que me lo has dejado bien seguro. Oye, hablando de cuentas, ¿se va a liberar usted? Sí. Le comento, yo, como bien le he dicho antes, llevo 22 años en la fábrica de plástico, me ha costado la misma vida con páginas, el estar a relevo, fábrica con montamiento y la verdad es que al vecino hay que atenderlo y yo no puedo decirle, espérate que estoy trabajando, nos vemos mañana. Cuando hablo realmente, el problema hay que solucionarlo ese mismo día. ¿Vale? Y es necesario sí o sí. Oye, hablando de problemas, que lo ha comentado al inicio de la entrevista, pero le pido ahora que profundice un poco más. ¿El tema del tratatorio, resuelto por completo? Sí, el tratatorio se ha resuelto, al final se ha ubicado justo donde primeramente le dijimos a la empresa que lo va a hacer y la verdad es que sí, ya, gracias a Dios, ya se está haciendo y supongo yo que a lo mejor para diciembre, posiblemente por ahí, estará que ya ha acabado. ¿Cómo se complican las cosas, eh? De la noche a la mañana. Pero yo soy del que digo que para todo hay una solución, ¿vale? Entonces sentarse, entonces consensuar y hablarlo y... Hay que buscarla, simplemente ponerse manos a la obra, buscarla y al final. Efectivamente. Oiga, ¿qué le comentan sus vecinos durante estos días? Me imagino que, bueno, le habrán llovido las felicitaciones, obviamente, ¿no? Pero, no sé, algo que le haya llamado la atención, que pueda compartir con nosotros. Bueno, yo, la verdad es que yo con los vecinos estoy muy contento, yo, viendo los resultados que nos han venido, yo, ahora mi misión es no defraudarlos, son muchas las felicitaciones, tanto como por teléfono, como por Facebook, como en persona, vaya donde vaya, vaya de Rediento, vaya a Nerva, vaya a Zalamea, vaya donde vaya y la verdad es que la gente está muy contenta, es lo que yo quiero y era el papel importante, lo tengo yo junto con la corporación y no fallarle yo a ellos. Sí. Oiga, hablando de enhorabuena y de felicitaciones, todos sus compañeros también lo están en la comarca minera, eso también ha sido histórico, ¿no? Porque desde el año 1991 la comarca no registraba un pleno de siete alcaldías de color rosa o rojo en la comarca minera, ¿no? ¿Qué reflexiones le vienen a ustedes? Hombre, la verdad es que eso nos hace, digamos, ser aún más fuertes, ¿vale? Porque digamos que estamos hablando de una unión comarcal, ¿no? Que somos todos del mismo color y ahora de lo que se trata es que vayamos todas a una, para todo, o sea, para todo, que yo creo que eso es lo principal. Esa es la mejor manera de poder conseguir algo tanto aquí como fuera de aquí, ¿vale? Y ya hemos tenido una primera toma de contacto y la verdad es que ha sido muy positiva. Bueno, hicieron ustedes una especie de minicumbre, ¿no? En Perrocal, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Tuvieron con Páquina de Roca y tuvimos Mayala, José Antonio, tuve Rocío, estuvo Merchi de Campofrío, estuve yo y estuvo Diego. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Bueno, ahora lo que no tienen que hacer es defraudar a los votantes como ocurrió en otras décadas muy complicadas en esta comarca, ¿no? Van a tener ustedes muchos frentes en común en materia de infraestructura, en materia de sanidad. ¿Cómo piensan ustedes enfocar todo eso? Desde la unidad, obviamente, imagino, pero han empezado a hablar ya, han tenido contacto, ¿cómo va a ser? Sí, sí. De hecho, tenemos el viernes otra reunión entre nosotros y... ¿Ya tan pronto otra? Sí, 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 es bien. Es un punto de las pilas, ¿no? No podemos parar, vamos. Además, una primera toma de contacto con el tema de minería, el tema de sanidad y que, te digo, lo vamos a organizar. Vamos a empezar primero con una cosa, vamos a empezar después con otra, con otra y vamos a empezar y terminar, empezar y terminar. Es nuestro cometido, vamos a ver, si puede ser. No le pregunto por la primera medida que ha tomado recién elegido de alcalde. La primera medida. Sí, la primera acción que ha tenido. Pues no. Bueno, hemos bromeado, Alex y yo nada más, que hemos llegado al ayuntamiento y lo hemos visto en obra. Sí, la primera medida era el alcalde. Nos hemos acogido a unas ayudas que hay para, digamos, modificar y reparar edificios municipales. Eso ha sido una subvención por parte de la Junta de Andalucía y por eso hoy estamos aquí, porque hace bastante ruido allí y entre los cursos que se estaban haciendo y el ruido, pues era imposible. Después, sí, bueno, en la típica plaza de Abasto había una fuente en desuso, que ahí lo que corría, vamos, conllevaba un peligro, porque es una plazoleta transita por niños y niñas y mayores. Y al estar en desuso, pues, posibles riesgos de cortes de pequeños, de cúmulos de suciedad y hemos decidido de quitarla, de quitarla para eso, para evitar el peligro. Muy bien. Yo me imagino que estarás preparando también todo lo que se avecine con el verano, ¿no? Sí. Estamos con la escuela de verano, la estamos llevando a cabo yo también, hemos sacado ya, para que la gente, los peques se apunten, las campañas de natación. Y ahora, pues, el día 21 terminan los peques también en el colegio y estamos haciendo todo lo posible para que el 22 esté ya la piscina abierta. Porque siempre, entre una cosa y otra, hemos sido siempre el último pueblo que ha abierto la piscina, el último. Sí, sí, sí. Y este año, digo, no, este año me he enceporrado y he conseguido al final de que... ¿Entonces qué fecha tenemos para la piscina? El día 22 se abre la piscina. El día 22 de junio. El día 22 de este mismo mes. Ya lo saben, el día 22 de junio al agua ya. Bueno, lo único que tiene que hacer es acompañar el tiempo, que tenemos un veranito que ha empezado muy fresquito, vamos. Ha habido reformas por temas de sanidad, nos exigió una serie de cosas y, aparte, también de pinturas y demás, que la verdad es que va a gustar a los vecinos y vecinas del municipio en cuanto entren. Muy bien. Alcalde, lo ve usted con las pilas puestas, muy ilusionado, muy ilusionado. Ojalá y... Es que yo creo que no llevo ni pilas, yo llevo una batería que esta batería no se gasta nunca y la verdad que muchas ganas de trabajar y tanto los míos como yo, a lo que venga y... Estupendo. Muy bien, pues le deseamos toda la suerte del mundo, como al resto de homólogos suyos en los pueblos de la Comarca Minera, porque, como siempre decimos, su suerte será la de su vecino. Así que, ánimo, fuerza y a por estos cuatro años de mandato. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias. Muy bien, pues con el alcalde del Campillo, con Juan Carlos Jiménez Pineda, ya casi cerramos esta ronda que vamos a finalizar en nuestra localidad, en Nerva, con nuestro alcalde, con José Antonio Ayala. Eso será mañana. Así que, hasta entonces, como siempre decimos, intenten de ser felices. Adiós.